Géneros audiovisuales. Los géneros audiovisuales son diferentes tipos de historias narrativas representadas por el cine o la televisión. Documental. El documental es una representación de la realidad. No tiene un mensaje emotivo o subjetivo. Es un contenido sobre todo informativo. Por lo general no intervienen actores ni personajes. El documental puede apoyarse de imágenes espontáneas, cámara oculta, entrevistas y testimonios o bien de material de archivo, documentos y memorias. Ficción. El género de la ficción son historias especulativas sobre sucesos imaginarios justificados por la posible evolución futura de la ciencia. A menudo aparecen temas sobre el futuro o destino del ser humano. Alienígenas, viajes en el tiempo y muchos elementos tecnológicos futuristas suelen aparecer aquí. Historia de amor. Las historias de amor tienen que ver con una trama donde dos personas o personajes se enamoran. La historia tiene que ver desde cómo se enamoraron, cómo lograron estar juntos o los obstáculos que tuvieron para ser felices. Existen tramas que se basan sobre todo en obstáculos, como el amor imposible, la infidelidad, incompatibilidad, amor contra odio, enfermedad, dinero, discriminación social o personas que pretenden terminar con el amor de estas dos personas enamoradas. Película de terror. Las películas de terror son historias que pretenden generar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Esto se hace con un personaje o elemento de naturaleza maligna o celestial. Suele tener un inicio criminal o sobrenatural. Cine épico. El cine épico por lo general son tramas de larga duración y con una gran cantidad de personas. Se deben hacer una serie de búsquedas por parte de un héroe o un grupo de personas para lograr los objetivos de la historia. Suele estar en tiempos de guerra o conflictos que abarcan un largo periodo de tiempo. Suele hablarse de las llamadas películas de capa y espada, fantásticas o históricas. Puede usarse un escenario histórico o de ficción. Película de vaqueros. Las películas de vaqueros por lo general se ambientan en el viejo oeste estadounidense. Las historias tienen que ver con estar en territorios inexplorados, tener amenazas al ser atacados los vaqueros por los indios o son ciudades sin ley en las que los bandidos hacían lo que más les placía. También tienen que ver con el conflicto entre ciertas personas en específico, unas buscando vivir en paz y otras buscando hacer el mal a los demás. Género bélico. El género bélico está basado en acontecimientos históricos de guerra o conflictos armados entre diferentes personas, grupos o naciones. En las escenas se refleja el ambiente social o político para exaltar o desaprobar las acciones realizadas sobre estos acontecimientos. La idea es que la humanidad evolucione mejor en sus procesos de convivencia, así como mejorar los sistemas sociales y políticos. Trama de la madurez. La trama de la madurez se centra en mostrar cómo el personaje principal afronta obstáculos, decisiones, oportunidades. Se refleja al final la persona que es en su edad adulta por todo el camino que se mostró en el filme. Comedia. En la comedia suelen aparecer situaciones de humor en donde se intenta provocar la risa de la audiencia. Policiaca. El género policíaco se centra en la lucha contra el crimen. Las tramas tienen que ver con detectives, la vida de mafiosos o mujeres seductoras que están siempre cerca de los problemas legales. Tiene una perspectiva fatalista a la realidad. Acción. En el género de acción sobresale la espectacularidad de imágenes por medio de efectos especiales. Suele tener elementos de persecuciones a pie y en vehículos, tiroteos, enfrentamientos, artes marciales, luchas callejeras, armas, explosiones, agresiones o cualquier situación violenta o intensa. Biografía. La biografía es la historia de vida o biografía de una persona real y famosa. Son personas que llaman la atención de la sociedad, como políticos, músicos, deportistas, etc. También puede ser sobre un personaje de ficción, pero basado en algún hecho histórico real. Falso documental. El falso documental es una grabación de la vida real, pero mostrada como una obra de ficción. Suele ser un ambiente de parodia. Los actores suelen actuar de manera improvisada. Suele ser un documental, pero mostrando una trama de ficción. Musical. En el musical se muestran canciones o temas musicales en la parte argumentativa del filme. Se explican las acciones de la historia con canciones que suelen bailarse también. Por lo general son piezas de muy buena calidad y rítmicas, lo cual las hace únicas, bellas e inolvidables. Género deportivo. En el género deportivo, el deporte es el tema de la película. Un personaje o grupo de personas dependen de éste para la resolución de la trama. La trama principal suele ser diferente al deporte que se muestre. Fantasía. El género fantasía se caracteriza por tener elementos de magia, mundos y hechos irreales. Personajes o criaturas que no existen en nuestro mundo conocido. Artes marciales. En las artes marciales se tienen numerosas escenas de lucha acrobática. Suelen contratarse actores asiáticos, ya que estas disciplinas son parte de su cultura. Los filmes orientales suelen tener tramas sobre hacer un viaje físico o espiritual por parte del protagonista. En los filmes occidentales, las tramas suelen ser sobre venganza. Telenovela. La telenovela es un género de la televisión, donde tiene varios capítulos que al final tienen un final feliz para los protagonistas. En la trama, éstos deben luchar contra varios villanos. Varios parientes o amigos los apoyan. Tiene un carácter sentimental, lleno de intrigas, engaños y confusiones. En la actualidad, cada vez abarca temas más variados, como drogadicción, homosexualidad, crimen, policíacos, comedia, suspenso, ciencia ficción o problemáticas sociales. Animación. El género de animación se refiere a crear escenas elaboradas con técnicas que dan la ilusión de movimiento. A diferencia de los filmes normales, aquí lo que se graba no es producto de la realidad. Existen varias técnicas para crear estas ilusiones, sea con dibujos o en tercera dimensión. En la actualidad se suele hacer por computadora. Ejemplos son el anime o las películas de Pixar. La animación puede abarcar cualquier género mencionado antes. Formatos en la narrativa audiovisual. Los formatos son audiovisuales caracterizados por el tipo de presentación o uso determinado que se les va a dar según un público en específico. Video corporativo. El video corporativo habla de una empresa o negocio. Se presenta con sus actividades, objetivos y valores. Video testimonial. El video testimonial suelen ser entrevistas hacia clientes, colaboradores, expertos del sector, representantes de grupos de interés, etc. Es un informe cercano, lo que ofrece veracidad y transparencia en la información. Video tutorial didáctico. El video tutorial didáctico consiste en explicar procesos de manera concisa y ejemplificada. Se usa mucho en apoyos pedagógicos. Ahorra el tiempo de ver instructivos o textos explicativos muy largos. Video de animación gráfica. En el video de animación gráfica, al animar infografías o imágenes, es posible explicar conceptos complejos de manera clara. Además, resulta en contenidos atractivos y entretenidos. Conclusión. En conclusión, los diferentes géneros y formatos audiovisuales nos permiten conocer al mundo desde perspectivas muy variadas. Esto ayuda a que las personas se enfrenten diferentes dificultades en la vida. O también nos da una amplia cantidad de información para que la mayoría de personas se evolucionen como humanidad. Gracias.